Buenas y buenos chicos y chicas amigos de The Dammeleteans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Trujillo y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en Call of Duty Advanced Warfare Vamos a continuar con la campaña, estamos en la parte número 9 si no me equivoco Y vamos a reanudar, ¿no? A ver qué nos toca hacer la siguiente misión Está la verdad ahí en el punto máximo de tensión del juego, ¿no? Estamos a tope, así que vamos allá, a ver qué toca hacer ahora Es un honor para mí ser el primer director de una corporación privada En convertirse en miembro del Consejo de Seguridad Por desgracia, mi presencia se ha visto empañada por una serie de especulaciones Dicen que mi empresa desarrolla un arma de destrucción masiva Que sería capaz de afectar a grupos étnicos específicos Quiero responder a estas alegaciones ahora ¿Estamos desarrollando un arma así? No, en absoluto Puto mentiroso Ah, hijo puta, qué cabrón Las Naciones Unidas son una reliquia de otra época En la que las naciones resolvían los problemas del mundo de otra forma Ese ya no es el caso No lo es Principalmente porque ustedes me han externalizado su trabajo He enviado gente a morir en sus guerras Así que me siento capacitado para decirles que Sus guerras No funcionan La verdad es que tiene razón, ¿eh? Mis prioridades han cambiado De los beneficios A la política Porque los políticos No saben resolver los problemas Pero yo sí Así que seamos claros He venido A resolver Los problemas Del mundo Y creo Que el problema principal Es culpa Suya El problema es culpa suya Pero no son el problema Es decir que tampoco ha amenazado a nadie No sabría decirlo Pero juraría que Irons Estaba declarando la guerra No, hombre, no ha declarado nada ¿Cuál es el plan? Atlas no puede atacar a todos A la vez San Francisco Toda la tercera flota está en la bahía Los necesito allí ahora mismo Bueno, he de decir Que esto de la bomba de ADN Y todo eso Realmente no es nada malo Esto ya se hizo con Con la bomba nuclear Y Y realmente es algo Que como que ya lo hemos vivido ¿No? Entonces Es como Como criticar ahora O hacer una guerra Contra Estados Unidos Porque tienen armas nucleares O contra Francia O contra Alemania Contra China No lo sé Al final De estas armas De destrucción masiva Simplemente se tienen Como amenaza En plan Atrévete a atacarme Y voy yo y te destruyo ¿No? Te tiro cuatro bombas Y te fundo el país Entonces al final Es Es algo más que nada Como para cubrirte el culo ¿No? Es algo que Que más Hostia tú Que vuelca esto Joder Que mal No sabía que se podía ir por aquí Eh Entonces Las tienen como algo de Como que Como que no las quieren usar ¿No? Hostia ¿Y esto? Claro No las quieren usar Hasta que alguien Se le vaya Y se le cruce la Se le vaya la olla ¿No? Se le cruce el cable Esquive la cisterna Y decida que quiere Usarla ¿No? A ver Por favor Quitaros del medio Tío Madre mía Joder Vale Vale Esto tenía que pasar Vale Esta va a ser una de las misiones Que Joder ¿Por qué se cruzan así Los coches tío? Esta va a ser una de las misiones Que se vio en En una de las presentaciones Del juego Porque Porque me acuerdo ¿No? Del puente este Del Golden Gate Si no me equivoco Es el puente colgante Más grande del mundo Joder Macho Aquí ¿Cómo conducen? Vale Esto tenía que pasar Esto tenía que pasar Estoy seguro Objetivo cumplido No de la mejor manera posible Pero cumplido Eh Si al final el Iron Va a ser bueno Lo que pasa es que Es difícil de entender Y como no sabe sus intenciones Pues la gente tiene miedo Es comprensible ¿Está bien? Vamos Gideon Que Todavía no me fío mucho De Gideon ¿Eh? Puede ser aquí una gente triple Triple ¿Este es bueno o malo? Vale Vale Esos son soldados Vamos a tirar una marcadora A ver Vale Esto A ver Olvidarlo ¿No? Es que yo también he sido un poco novato He venido como si nada Y se me ha olvidado Que estamos encurtidos Y que de tres tiros me matan Y que como no me cubra Pues Pues me funden Así que voy a quedarme por aquí Detrás de este bonito coche Vale Vale Estos caen rapidito A ver Me lo estás contando Como si fuese nuevo Y llevo como 40 horas de juego ya En el multi Bueno Ahí me he motivado No llevo tantas Pero Ya estoy en el máximo nivel De hecho Sin hacer prestigio Yo es que Lo de los prestigios Jamás lo entendí No sé por qué la gente lo hacía ¿Por qué renuncias a todo lo que tienes? Para conseguir un dibujito Más feo incluso Porque Más bonito que el de capitán general Luego no hay ninguno Lo único que te dan más huecos Para clases Pero realmente Solo uso cinco armas Pero cinco armas contadas No es que me esté tirando ahí el rollo No Cinco Que son tres Tres subfusiles No Tres fusiles de asalto Y dos subfusiles O sea que Estos también hay que Ah no vale Estos son compis Vale Por aquí tenemos más gente Me gustaba la otra mira Que estábamos usando Esa que tenía Que tenía el marcador de blancos No sé por qué no nos la siguen poniendo Tengo el juego muy alto Y creo que estoy gritando y todo Pero bueno No pasa nada Estamos en la guerra Joder En tantas explosiones Te quedas sordo Nos metemos en el personaje Joder Ese tío macho No se muere Estos son buenos o malos Tío Yo ya me rayo Yo los veo a todos iguales Y eso ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso qué es eso? Ah vale Eso es una de las últimas mejoras Que pusimos En el anterior episodio De la detección de granadas Vale 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 Guay Guay Vale Sabiéndolo ya Mucho mejor Oye Y los enemigos ¿Dónde se han metido? Cuando no ves al enemigo Miedo Vale No matar civiles Que ya nos ha pasado De perder alguna misión Por matar algún civil Que yo no sé por qué Hay luego tanta polémica Voy a dejarme el volumen Para comentar esto Yo no sé luego Por qué hay tanta polémica Con lo de En Modern Warfare 2 Había una misión Que te la podías saltar En la que Jugabas Estabas infiltrado En los terroristas Y podías matar civiles Y se creó como Mucha polémica Por matar civiles En un aeropuerto Mira tío Es un juego macho Si te vas a Poner tonto Por matar Bichillos Es como En uno de los vídeos De GTA Que tengo Enseñando las armas Hay un momento En el que mato una vaca Y la gente Se ponía Ay pobre vaca A ver Tú me pones una vaca En la vida real Y obviamente Lo máximo que voy a hacer Es darle un besito Porque A ver Yo soy defensor De los animales ¿Sabes? Pero joder Enfadarte Insultarme Porque he matado Una vaca En un videojuego Pues mira Pues me parece De que eres una persona Pues un poquito Un poquito corta Pero desde el respeto ¿Sabes? Hostia tú Que nos han linchado Aquí a granadas Nos enfadarte Por esas tonterías Me parece Me parece tonto ¿Por qué no? Porque yo Mate en un juego A una granada Porque no Porque mate en un juego A una vaca O a un perro O lo que sea Pues mira No me voy a poner A hacerlo en la vida real Me parece tonto Es como la gente Que culpa Los típicos asesinatos Un niño Que ha matado Con una katana Sus padres En Japón La típica Pues mira Porque un niño Este enfermo De la puta cabeza Y que le diese La casualidad Que ha jugado A videojuegos No quiere decir Que los videojuegos Te vuelven loco Yo llevo jugando A videojuegos Toda la vida Y soy un chaval Bastante normal De hecho Siempre evito La confrontación Física Yo soy más Me gusta discutir Mucho con la gente Pero Pero llegar a las manos Me parece que es Absurdo A ver La granada Joder Estos son Oh mierda Mierda He cogido un arma Rarísima Y no me dejaba Hacer el golpe Cuerpo a cuerpo Estos son De los más tochos Llevan como Una armadura pesada Y no se porque He cogido un arma Rarísima Tío Como del suelo Maldita sea Pues ala Tomad esto Me he enfadado A ver tu que me matan Voy a tirarlas Porque es que Si no No las gasto Y se recuperan Bastante rápido Las granadas Estas Estos son De los pesados Y son pesados Porque madre mía Anda que se muere Ya Pero se está Medio flotando En el aire A ver A ver Uy Que me quedo Enganchado Con el retrovisor De la furgoneta Y no me deja saltar Joder Macho Ah vale Esta es la que he sacado Debe ser que me había quedado Sin munición Vale Pues voy a gastarlo Voy a gastar este arma La munición Y me la voy a quitar Porque es que no me gusta Me parece Son inteligentes Las granadas Si porque veo Que van todas Al mismo sitio Vale Ya me he quedado Sin munición Voy a quitármela ya En cuanto pueda Porque No me gusta nada Oh la vale esta Coge la vale La vale estaba muy bien Tío Tiene mucha cadencia Ah por cierto Una cosa que me he dado cuenta En el multijugador Que me ha dejado loco Uf Uf Que me matan Normalmente Tu puedes poner Una empuñadura No al arma Pues en este No puedes poner una Puedes poner dos Entonces me quedé loco Porque no tiene sentido Tener dos armaduras Hay una armadura Que te da desenfundado rápido Para apuntar más rápido Y Madre mía A tirar aquí una granada A ver si se mueren Entonces tienes La de desenfundado rápido Y la que te da más precisión Y en el modo multijugador Te deja poner las dos Y yo digo Y como es esto Tienes tres brazos Para agarrar Uno el mango Y dos empuñaduras O como funciona No sé Me pareció curioso Eh, eh Tú que eres malo Y ese también es malo Mira, mira, mira Joder Cómo aguantan los tíos Eh, pero muérete Muérete Que yo estoy acostumbrado Le pegan la típica ráfaga Y se cae Joder Pero estos son Como un muro Macho Vale, vale Aquí está Fong Y Face Vamos a apoyarle Joder, me quedo enganchado En todos los sitios Tío No hay cosa que me dé más rabia En un juego En un shooter Quedarte pillado En una esquina O cualquier mierda De esas Vale, y si salto Y me quedo con las aspas Me moriré Con las hélices Al suelo Al suelo Joder, al suelo Alguno Alguno va a hacer algo Me acuerdo perfectamente Este, ¿ves? Me acuerdo del trailer Que vimos ¿Por qué me toca a mí? Y si hay una bomba El que se muere soy yo Coño, que vaya el novato Joder, siempre hay un novato Ahora explota o algo Oh Soldador Espérate que tiene una PEM Tiene una PEM Una PEM Uy, no Son bombas Lapa Ya me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Por cierto El otro día Estoy oyendo una curiosidad En este puente En el Golden Gate A lo largo de la zona Por la que pasan Los peatones Hay carteles Con números de De atención ¿No? Para evitar los suicidios Porque al parecer En este puente Se suicida mucha gente Y hay carteles A lo largo De la vía En plan No te suicides Si estás pensando En hacerlo Llama a este número Para obtener ayuda ¿No? Es curioso Y que al parecer Cuando te tiras No te matas De que te ahoguen Ni nada de eso Te matas Te matas De que te rompen Bueno Te rompen las piernas Contra el agua Y como no pueden nadar Te ahogas Es decir Que no te mueres Del golpe Ni nada No, no Que te ahogas Bueno, supongo que depende De como caigas ¿No? Pero si caes con los pies Vamos Gideon Echame una mano Eh We Cabrones de mierda Hijos de puta Porque en todos los juegos Estos americanos Siempre destruyen Algún monumento En plan El Golden Gate El Empire State Bueno El Empire State No creo Porque sería un poco Como las torres gemelas Y se quedarían Un poco dolidos A ver Mejoras A ver a que metemos Como lo de enfrentarme Sigue pareciendo inútil Este puntito Me lo voy a guardar Vamos a darle A misión siguiente A ver que nos cuentan Pensaba yo que esta misión Iba a ser más larga Pero no Se ha quedado cortita A ver que toca Vale, estamos aquí En la base ¿No? De Sentinel Parece Ah, este es Cormac ¿No? Es el negro Que al principio Era nuestro Nuestro general O algo así Y ahora nuestro compi En Sentinel Que parece que están Las comunicaciones A tope Que sale a oparda ¿Por qué lloras Cormac? Soy un hombre Y lucha No tenemos tiempo Para esta mierda Madre mía Madre mía Hay todos los servidores Me hace gracia Porque ahí se ven Como cuatro cables Y luego tuve un servidor De verdad Con 800 latiguillos Madre mía Cambios confirmados En esos cargueros Van a atacar La flota De Estados Unidos Al USS Arrowhead Activos activos Dispongo en la zona Escaneo Un momento Lo conecto Equipo Sentinel Prueba de radio Sentinel 2 Prueba de radio Todo bien Sentinel 2 1 Alto y claro Cloudflare ¿Qué vamos a hacer ahora? Desciendan y mantengan La posición Tío ¿Por qué pasa esto? Las voces están desincronizadas Pero Pero es cosa del juego Porque No es de como se graba Ni nada Porque Yo esto Yo veo lo que sale De la consola No de la capturadora Entonces es Es el juego Armada San Francisco California Tipo de exo Asalto Con impulso Ondas sónicas Que no se lo que hace Y estimulante Vale Y estos Son Vale Seguimos con la VAL Parece que es la que he robado antes O es otra Vale, vale, vale Poquito a poco Van cayendo Van cayendo Ey, ¿y este? ¿Qué hace aquí? Tú, deja de dormir, cabrón Y coge un arma Y dispara Tú, tú, ¿quién me dispara? Vamos a cubrirnos un poquito, ¿no? Que luego pasa lo que pasa Y me matan A ver tú Que los tienes a la espalda Samuel Ah, no Si no muera Ha muerto, ¿vale? O sea que Rezaremos por él Tú, ahí arriba Ese es uno de los pesados Mira, poco a poco Ya voy aprendiendo Los voy identificando A ver, los cian No te maten Y la facilona ¿Dónde está? Por cierto Aquí un amiguete Me dijo Un amiguete del canal Que le daba mucha rabia Las frases Que suelta la hilona Yo es que ni me he fijado ¿Sabes? Es que cuando habla esa mujer Yo es como que desconecto Eh, eh, tú El del lanzacohetes ¿Qué haces? Madre, madre Tú Que eso me mata Eh, ¿y este? ¿Es bueno o malo? ¿Pero a dónde estáis apuntando, cabrones? ¿Que los enemigos están para allá? Que queda Alguno Ah, vale Que este es malo Uh, uh, uh Mierda, tío Es que estos Esto es pesado No les puedes hacer cara a cara Porque es que te revientan Desde aquí No me jodas, tío Qué rabia me da Repetir las cosas Pero qué fuego, amigo Si está en todo el medio El cabrón Joder Mira, es que vea Mira, Manson Muérete ya ¿Ves? Es que si no te mataba yo Te mataban ellos, tío Es que, Manson ¿Qué haces aquí? Para en todo el medio Cúbrete aquí Vale, no Ese es buena gente Voy a tirar una marcadora Por ahí, tío Porque es que hay tantos Eh, ¿y ese? Va saltando por ahí Joder, Nox, tío En todo el medio Otro igual Vaya equipo tengo De mierda Uy, uy, uy Que seas compañero también Bolton Hostia, hostia, hostia Cuidado, cuidado Me voy a tirar una de esas Porque es un pesado Bueno, aguantan un cargador entero Macho, casi También es que fallo A la mitad de las balas, ¿no? Pero Pero aguantan A ver, hay que ir para allá ¿No? Es que Yo creo que por aquí Vamos mejor Que hay más Como un poco más relajado No tengo compañeros Que se me plantan En todo el medio Y me hacen fracasar La misión Hola Es que por aquí Está demasiado calmado ¿Sabes? Da hasta miedo Oye Estoy aquí, campeón ¿Qué haces tú Con un bazooka por ahí? ¿A quién vas a disparar? Ese es otro pesado Ese es otro pesado Los pesados tienen como algo Blanco y rojo ¿No? Me acabo de dar cuenta Venga, toma Campeón Le regalo Buah Estas granadas de inteligente Tienen Lo que yo te diga, macho Vale, vamos rapidito ¿A ver a alguien aquí? No Vale, nos cubrimos Vale, hay que colocar ahí la granada O, bueno, la granada La bomba será O algo así Es que no me acuerdo Que han dicho que era No, no Unos inhibidores, ¿no? Para los cañones Bueno, pero dame el tiempo, ¿sabes? Tomate a este pesado Uy, aquí suena algo chungo, ¿eh? A ver, ese es un campero Un guarrillo Sí, espérate que vienen drones, ¿sabes? Que es muy fácil decirlo Pero si tan fácil es Ve y colócalo tú, macho Aquí el Cormac Que qué fácil es mandar, tío A ver Inhibidor A ver tú Que alguien me está apuntando por ahí Y no me gusta Vale ¿Tú quién eres? Joder, tío Vale, a ver A ver Por ahí, por ahí Joder, Nox, tío Estás a tope por ahí Ah, vale Que he pasado por ahí al lado Y ahora me dice Que tengo que colocar uno ahí, tío Me lo podías haber avisado Hace media hora Cuando estaba yo allí No, ahora que han desplegado Ahí 80 soldados Ahí al lado Tú, ¿te quieres morir? Vale, ¿le he matado o no? No lo sé A ver El bolding este es un pringado Vaya compañero Me han puesto Se mueren solos Vale, muerto Creo ¿O no? Uy, chaval El gilipollas Pedazo de inteligencia artificial Se ha tirado con un lanzacohetes A sus pies Para matar a un enemigo ¡Ole tus huevos! Mucho drones Pero bueno Vamos a pasar de ellos Vale, Cormac Defiéndeme Campeón Colocamos el otro Cañones magnéticos Si lo piensas Es una buena idea, ¿no? Crea ahí una señal electromagnética Y atrae a los aviones Y los destruye Lo cual es un suicidio ¿No? Vale ¿Cómo vamos? Vale, toca ir para allá Ah, que si nos pegamos Aquí un impulso ¿No? Nos abrimos el cráneo Contra esto Joder, pero para algo Llevamos casco Hombre, Gideon es un machote Y va con su gorro Que debe ser un gorro De la hostia, ¿no? Porque ¿Me ponía algo por aquí? Aquí Ah, mal Munición Es un valiente Y va sin Sin casco Por cierto El otro día Vi un vídeo Macho Que me quedé flipado Un vídeo de estos De Afganistán O algo así Hostia Está reventando la puerta Puñetazos En Afganistán Un francotirador Le pega un tiro en la cabeza A un soldado americano Pero como llevaba casco Le salvó la vida Eso es Que te pase algo así Es que te tiene que hacer ver La vida de otra forma Totalmente distinta Buah, puñetazo Oh, visión nocturna Bueno, esto parece más térmica, ¿no? Que otra cosa No sé por qué no la hemos usado antes A lo largo del juego O por qué una térmica, ¿no? Si estamos en... Hay drones y hay mil mierdas ¿Por qué no...? Una mira mejor Con térmica Hay cosas de esas Ah, que estés malo, tío ¿Por qué no puedo ir para atrás? ¿Por qué no puedo ir para atrás? Maldita puerta Me quedo pillado ¿Por qué no rec... Ah, vale Digo, ¿por qué no recarga? Y es porque ya tengo recargado El máximo Ah, mira Lo bueno es que ahora Mis compañeros me lo marca Con un Con una mierdecilla En plan Verde alrededor Con un aura Joder Y si la quito Pero si se ve perfectamente Se ve perfectamente Me han estafado Vale, vamos aquí Con el Tito Cormac Joder, Gideon, tío Muy listo tampoco eres tú, eh Que te pasas por donde estoy disparando Es que eso es algo Que me revienta en estos juegos Es tan... Tan difícil es hacer Una inteligencia artificial Un poquito mejor El Nox Ahora mismo Otra vez Que se iba a cruzar Delante mía Porque me he quedado sin balas Que si no Un tirito Si se llevaba A ver tú Que este nos está vacilando Macho Haciendo la cucaracha Oh, coño Un titán Vale, vale Con dos Con dos PEMs Se quedan Así quedan ya solo tres Vamos a ir por aquí A este le cogemos por detrás Que por cierto Creo que eso En Latinoamérica En Argentina Creo suena muy mal Eso de voy Y le cojo por detrás Pero realmente Me le he cogido por detrás Y a estos dos igual Venga Abrimos otra vez A puñetazo No, estás abrida sola Por la puerta Hombre, no Si te parece Entramos por la ventana Que no hay Ah, pero si estábamos Allá abajo Ahora ¿Este es bueno o es malo? Vale, ahí está Gil Vamos Madre mía Que grande es esto, tío Joder, tío Un cormac Déjame alguno, macho Eh, ¿y este arma? ¿Qué hace aquí? Resaltador ¿Qué me llevo de secundaria? Uh, pues mira Me la cojo Nunca he probado Las pesadas En el juego Bueno, eso de que se ha ido A ver qué tal va Hostia, 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 hostia Relaja, relaja A ver, Gideon Pasa y haz algo, tío Un rayo recargo Aunque sea una pesada Tío, ¿te mueres o algo? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Lo que aguantan Joder, ¿es esta ahí en plan Campero tumbado o qué? Eso o está sufriendo Y ahí medio muerto ¿Por aquí? No Este es cormac Que me ha dado un susto el jodido Ay, no me deja saltar Tío, pero que es que Compañeros, ayudadme un poco, ¿no? Que subo yo a las escaleras Y me encuentro con tres enemigos de golpe Vale, creo que no la voy a coger Porque tampoco es que vaya muy bien Vamos a tirar una de estas Una marcadora Que yo creo que ahora Para la oscuridad Me viene mejor realmente Que la Para la oscuridad Viene mejor la marcadora esta Que Joder, no atraviesa Las paredes estas Vale, ahora ya sí Vamos a ponerla Tampoco quiero gastar Todas las marcadoras De golpe Vale, me puedo cubrir aquí O aquí Vale, vamos por aquí Que está aquí Cormac cubriendo Yo aquí no veo nada ¡Eh! Camperillo Vale, vale Cubre Vamos a tirar una de estas Inteligente por ahí De hecho Es que creo que Vienen mejor realmente Las de fragmentación La tiras tú por ahí A la vieja usanza Tío Me han reventado Porque Porque no sé por qué Porque realmente Estaba ahí bien cubierto Joder, desde aquí tío No sé Cuando me da por hacerlo mal Guau, guau, guau Cuidado, cuidado Que me matan otra vez O sea, esto que tengo aquí ¿Qué es? No sé qué he tocado No sé qué he hecho ¿Pero lo he desactivado? Me está esto consumiendo batería ¿Qué llevo aquí? Es que esta no me gusta nada, tío ¿En serio no ha hecho nada Mi granada? Eh, Tutu ¿Qué pasa aquí? Se nos cuela uno Creo que hay uno por aquí Rezagado ¿Qué es el Arclight? Es el que están hablando A ver, Gideon Tú primero Que luego ya me ha pasado Lo de antes ¿Estamos todos bien? ¿Enteros? Pues venga Vamos a tirar Vamos a quitar esto ya Es que se ve fatal No me gusta nada Realmente el efecto que hace Joder Casi me revienta Un tiro más y me mata Se pone Gideon en medio Y no me deja disparar bien, tío Es un asqueroso ¿Y este? ¿Este es Nox? ¿Por qué se ve tan mal? Que apunte yo Me ha dicho ¿A qué? Que dispare para allá Me están diciendo ¿O qué? ¡Wow, chaval! ¿Lo reventamos ahí todo? ¿O qué? Carguero abatido Pasamos al segundo barco Vamos a reventar eso Si podemos Vale, justo he reventado El último Joder Esto ya no tiene Marcha atrás ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ahora? Irons acaba de asesinar A miles de inocentes En territorio estadounidense Así que Vamos a cazarlo Y a enterrarlo Y a enterrarlo Bueno, pues Buen episodio aquí En San Francisco Ira de Atlas Bueno Armada Lo hemos conseguido No hemos conseguido Otro punto Qué penita A punto hemos estado ahí De conseguir Las bajas con granadas Y nada Si os ha gustado Por favor Darle me gusta Favoritos Comentad que os ha parecido Cualquier cosilla Pues siempre se agradece Y si lo compartís Pues mejor que mejor Y nada Si no estáis suscritos Todavía a suscribiros Así no os perdéis Ni un solo episodio Y nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós